Vamos ahora con el tiempo, estamos con Val Simpson, Val, mira, pedimos lluvia, llevamos ya tiempo pidiendo lluvia, lluvia, lluvia y nos llegó finalmente. Sí, finalmente nos llegó y va a continuar a medida que nos acercamos al fin de semana, vamos a ver si las precipitaciones, las probabilidades van a ir bajando a medida que nos acercamos al fin de, pero se pueden esperar lluvias para mañana también, les voy a contar más sobre eso en solo segundos. En estos momentos les quiero comentar que por ejemplo en áreas como Crystal River no vimos tanta acumulación de lluvia como en otros lugares, ok, miren esto, un poquito más de una pulgada, áreas como también el condado de Hernando y Pascot no han visto las altas cantidades que hemos visto por ejemplo en Tampa, en el condado de Pinelas y en el condado de Sarasota Manatí por ejemplo. En estos momentos mirando nuestro radar Max Defender podemos ver que continúa algo de actividad, estoy hablando entre lluvias livianas a moderadas en concentradas en lo que es el sur de Tampa o también podríamos decir el sur de lo que es la I4, como vemos ahí estamos bastante divididos, todo lo que es el Nature Coast manteniéndose sequito, sin embargo el condado de Highlands está viendo bastante aguaceros. Vamos a ver que en las próximas horas nos iremos secando un poco más, pero a la medianoche podríamos llegar a ver algo de actividad. A eso de la madrugada también es posible que continuemos viendo especialmente en esos dos condados Manatí y Sarasota. Luego por la mañana al despertar vamos a ver que algunas lluvias irregulares son posibles, pero no van a ser generalizadas como lo que vimos esta tarde durante la mañana. A las 9 vemos que es posible que se vaya formando como una línea también de aguaceros, sin embargo nuestro Nature Coast se mantiene seco. Va a ser después del mediodía que comenzamos a ver lluvias un poco más generalizadas nuevamente concentrados en ese mismo sector. Todo eso se debe a esa humedad tropical que está viniendo desde el Caribe, sin embargo hay aire un poco más seco que se va a ir acercando a nosotros que no permite que llegue tanta lluvia en esos lados. Así que vemos que para mañana por la nochecita algunas gotitas serían posibles para lo que es nuestro Nature Coast, estoy hablando de Crystal River y demás. Las probabilidades de precipitaciones para mañana son altas, tenemos un 90%, vemos que van bajando a medida que nos alcanzamos al fin de semana, es cuando vamos a ver un poco de aire más seco que entra en nuestra región y vemos que después volvemos a esos 40, 50. Los acumulados de lluvia de ahora hasta digamos el próximo martes estamos viendo que van a ser entre, podríamos llegar a ver, dos pulgaditas en lo que es el Nature Coast, para lo que es la zona de Sarasota por ejemplo entre 4 a 8, es más hemos sobrepasado eso, algunos lados han visto alrededor de 10 pulgadas y obviamente lugares como entre Fort Myers y Naples ellos si van a ver un poquito más, estamos hablando de doble dígito. Todo eso es gracias a esta humedad tropical que está sobre nosotros como les venía comentando, vamos a tener aire más seco sobre nuestra área, sin embargo esta humedad tropical se va a mover hacia el golfo y podríamos llegar a ver algún disturbio en ese caso. Las temperaturas van a estar en esos altos 80 grados, eso se debe a que vamos a tener mucha nubosidad y también muchas lluvias, no va a permitir que el sol nos caliente a esos 90 que es normal, pero eso sí, miren los niveles de humedad, se mantienen altos, lo que significa que cuando en las rondas esas tengamos algo de sequía y no tengamos tanta lluvia, no se va a sentir lindo y fresquito afuera, se va a sentir muy pegajoso. Continuamos vigilando los trópicos para ustedes y si acá hay un área, un disturbio que estamos viendo nada más, son lluvias y tormentas que están desorganizadas, no poseen ningún riesgo para nosotros, lo vamos a seguir monitoreando, tiene un 10% de formación para los próximos dos días y un 20% para los próximos siete. Les recuerdo que mañana vamos a despertar en esos mediados a altos 70 grados, vamos a alcanzar, como les venía diciendo, entre los mediados y altos 80, las probabilidades de lluvia se mantienen altas, pero miren cómo van bajando a medida que nos acercamos al fin de semana y para el Día del Padre se espera que las precipitaciones sean mínimas con un 30%. Así que va a estar bonito para el Día de los Padres. Dentro de todo sí, se espera algo de lluvia, no todos vamos a ver lluvia. No va a ser como hoy. No va a ser como hoy, Pau, y eso sí. Bueno, muchas gracias Val. Y el tiempo...